¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Y ahora lo que nos queda, ya está aprobado que el rector en acompañamiento de la paritaria pueda visualizar cuáles son las áreas donde más urgente necesita la universidad jerarquizar la planta y eso seguramente va a ser teniendo en cuenta la necesidad de cada área o la necesidad de la institución en su conjunto. Es algo muy importante para la carrera no docente. La posibilidad de la jerarquización. Aquí en la Universidad Nacional de La Rioja hacía más de 10 años que esta oportunidad no se podía dar. Y en razón de esto ahora falta el diagnóstico y la decisión de ir determinando cuáles son los lugares que se van a empezar con la jerarquización de la planta. El convenio colectivo, recordamos, se firmó en el año 2006 y nunca hubo un concurso para ascenso de la planta no docente. Esta es la primera vez que va a haber. Desde el año pasado, desde la Secretaría de Asuntos no Docentes, se lanzó un plan de capacitación de distintos cursos. También se aprobó la carrera de la licenciatura en gestión universitaria, que es muy importante para nuestro sector. Es una carrera de grado, que es especialmente para el no docente y eso también nos va a dar la posibilidad de capacitarnos, prepararnos para lo que sea después de la participación en los concursos. No lo sentimos como que con esto concluya la tarea de lucha desde el sindicato, todo lo contrario. Creemos que esto es el primer escalón que abre una puerta interesante para seguir construyendo. Lo más importante es la reforma de la estructura orgánica funcional en este momento y, por supuesto, que ya desde el rectorado se definan las áreas que requiere la institución, que sí se pueden concursar en este momento, que empiece a funcionar la paritaria particular y que por fin en nuestra universidad las cosas se empiecen a hacer como corresponde hacerse. Quizás también, y esto con orgullo lo decimos por todas las instancias que ha ido resolviendo nuestra universidad desde el 2013 en adelante, también un ejemplo para la provincia, para otros lugares, donde la carrera administrativa tampoco existe y donde no es el concurso, que es justamente la forma de probar la idoneidad de quién va a cubrir uno u otro cargo, el que se considera la hora del crecimiento. Nosotros también como parte de la universidad sentimos que es nuestra responsabilidad mostrarle a la sociedad que eso se puede hacer.